¡Duro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Duro! ¡Duro! David Sepúlveda Flores, reconocido por su gran talento y cuyo esfuerzo hoy da frutos. En Aupur queremos no solo reconocer y compartir la alegría actual de este excelente joven, sino visibilizar el proceso que tuvo que atravesar, al no tener un lugar adecuado para entrenar, ni el fácil acceso a todas las herramientas necesarias para alcanzar lo que era su sueño. Hoy, una realidad. Hola, soy David Sepúlveda Flores, tengo 16 años y pertenezco a la Selección Antioquia y recientemente a la Selección Colombia. Pues al principio fue todo como un sueño, pero a medida que fui entrenando y compitiendo, pues me fui dando cuenta de que la Selección Colombia ya cada vez era más una realidad para mí. O el ideal era que él hiciera actividad física en su condición, y veíamos que había unas disciplinas que eran muy difíciles, entonces finalmente tomamos como opción la natación. Para uno poder tener grandes resultados, hay que hacer grandes sacrificios. Entonces tuvimos que hacerlos. El primer sacrificio que hubo que hacer fue la vida social de David. Tristemente tuvimos que hacer que David estudiara virtual para poder realizar los entrenamientos disponibles para llegar hasta este nivel de competencia. Entrenábamos seis días por semana, de los cuales de los seis días se trabajaban cuatro horas en el agua y una hora en tierra. Pues las personas con discapacidad no son diferentes, todos somos iguales y que podemos aportar y desarrollar las mismas actitudes y actitudes. Nosotros siempre hemos tenido una meta y es llegar lo más lejos posible. Haremos lo necesario para llegar lo más lejos. Entonces, la primera competencia importante fueron los Juegos Nacionales Generales de diciembre del año pasado, ¿cierto? Donde David se presentó por juvenil. Ya luego de eso se vinieron la clasificación más importante que iba a hacer en abril. Todo ese diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril fueron entrenamientos muy pesados, donde nos presentamos en abril y conseguimos las cuatro medallas de oro que fueron necesarias para que ya fuera relevante en las concentraciones y obviamente seguir mejorando individualmente para que se mantuvieran las concentraciones y hoy seleccionado. Nosotros empezamos a inicios del mes de enero. Normalmente todas las delegaciones empiezan en el mes de febrero. Durante todos estos meses he estado entrenando dos veces al día, una jornada de tres horas y una de dos horas. Es digamos que el esfuerzo de todos, de familia, la de él, la de sus entrenadores. Aprovecho para, digamos, hacer encampión a todas esas personas que, desde los que nos facilitan las piscinas, desde los que un pequeño así granito de arena nos han aportado para los viajes. Alex Serna, que es ese entrenador que siempre está ahí al pendiente. Gracias a todas esas personas, pues hoy digamos que se están recogiendo los primeros frutos. El equipo de la Selección Colombia está conformado por 40 personas, 20 deportistas y 20 personas que son entre médicos, fisioterapeutas y equipos de apoyo. La otra semana voy a empezar a participar de una concentración con la Selección Colombia Juvenil, el equipo con el cual voy a estar participando en el mes de noviembre en el World Series de Guadalajara en México. ¡Vamos, hijo, vamos! 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 Gracias por ver el video.